Es que viejo, hey parce, si sigue sota aquí, no me pierdas esa merda que se lo coro hasta con la vida papá, no 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 tranquilo, es que su gente es mío, no haganse que cualquiera no se nos tuerza, usted sabe todo bien querido, y tranquilo papá le caemos de una, jazz. Hay par de tigres que me han salido rana, por eso ya no confío en los pana, en el cuello yo ando con una cubana, yo tratando de hacerme rico, tu cooperando con los federicos, en la disco explotando mueto, acechándome de leito, porque no dijiste que en la mesa tu tambien estabas picando perico, tu juega la ropa y la mando a Santo Domingo a que se haga una lipo. Tanto que tu te la privaste y desde que tu entraste hiciste tu válvula de escape, después de que en la calle te buscaste, ahora va a decir que eras tu jefe el mismo que tu contrataste, si yo soy tu loco el doné yo me lo amarro, va a tener que correr pa'l de millas y no te agarro, si te ocupe mi nombre pa' que no caiga cantarro en la bolsillo, nada mas cargo el celo y la llave del carro. Tenemos un flow Copolo, donde tu estas, Marco Polo, al fiscal le dio pa' tu expediente y caso cerrado, Mar y Apolo, ustedes no están siguiendo el protocolo, entiende que en mi zona los ranas los violos, te voy a dar como los beats, headphones solo, Leonardo Da Vinci y te pasamos el rollo. Ya me dieron luz que tu fuiste a aclarar tu caso y hablaste un tro de porquería, a ti no te importó si me daba más tiempo el fiscal que una relojería, a ti te va a llegar tu calma, por tu tata de sapo, va a tener que hacerte un túnel y encontrarte como el chapo. Hay par de tigres que me han salido rana, por eso ya no confío en los pana, no en el cuello ando con una cubana. Ando con una cubana, 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 ando con una cubana. Tengo una cubana, y una colombiana, que me dan cabeza, yo no cojo esa, que me dice que pereza, la otra que bola chico, no creo en pan, un pan a beso y vendió a Jesucristo. Suave on day, eso tengo por pila, el tiempo de nosotros, tengo pila en la fila, te tengo que ir yo reformita, estamos rompiendo esta pista, llega el flow y la pinta, está pa' acá de la tinta. Ando con una cubana, 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 ando con una cubana. Hay par de tigres que me han salido rana, por eso ya no confío en los panas, ando con el cuello, ando con una cubana, ando con una cubana, ando con una cubana. Yo tratando de hacerme rico, tú cooperando con los federicos, en la disco explotando momentos, y tú acechándome de leíto, ¿por qué no dijiste que en la mesa tú también estabas picando perico? Tu jefa la ropa y la mando a Santo Domingo a que sea con una disco. Ando con, ando con una cubana, ando con, ando con una cubana, ando con, ando con una cubana, ando con, ando con una cubana. Hasta que no me hagas rico, voy a seguir joseando el perrico. Quieren problemas, lo hacemos en ID. Se ponen pa' nosotros y le vamos a sacar el 30. Hasta que no me hagas rico, voy a seguir joseando el perrico. Quieren problemas, lo hacemos en ID. Se ponen pa' nosotros, chandón, sácale el 30. Vamos a vender CO y no somos evangélicos. El punto que voy a poner va a coger hasta tarjeta de crédito.